Recuperándose satisfactoriamente se encuentran los futbolistas del equipo vallenato de la Sub-17A Quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito de regreso de un partido contra Quilla FC en el torneo nacional de Inter Clubes En el bus se transportaban jugadores de 16 y 17 años, el profesor Dailer Hernández y el entrenador técnico Juan Suzuki Miranda El siniestro vial se registró la tarde del sábado en la zona bananera cerca al municipio de Río Frío en el Magdalena El seleccionado vallenato regresaba de la capital del Atlántico luego de jugar ante el equipo de Quilla FC en el torneo nacional Inter Clubes Sub-17 En el bus se trasladaban 18 jugadores en edades comprendidas entre 16 y 17 años Además del profesor Dailer Hernández y su entrenador y líder del equipo Juan Suzuki Miranda Quien pocos antes se había quedado para dirigirse hacia Santa Marta donde jugaría la categoría Sub-13A Presuntamente un bus de Cotacegua intentó adelantar otro vehículo Y en la maniobra impactó el lado del conductor del autobús donde iban los deportistas Por lo que perdió el control y a pesar de ir a mínima velocidad se salió de la vía y cayó a la cuneta Fue un momento muy difícil para nosotros cuando me avisaron de inmediato me devolví Pero ya los jóvenes habían sido auxiliados De los 18 que se trasladaban, alrededor de 10 necesitaron atención médica por golpes, cortaduras y traumas leves Dos de ellos fueron remitidos al Magdalena y el resto de la clínica Erasmo de Valledupar Para descartar afectaciones ocultas Por fortuna, todos están bien, explicó al entrenador Agregó que el autobús en el que se trasladaban es patrocinado por la alcaldía de Valledupar Como parte de los programas de ayuda a los clubes deportivos de la ciudad Agradeció las muestras de solidaridad de parte de los clubes deportivos y la comunidad en general En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017